Muy buenos días amigos de Dale Algo, iniciamos una nueva ruta acá en la cancha que juegues. Día sábado, 7.50 de la mañana y nosotros vamos rumbo al aeropuerto para emprender vuelo a la ciudad de Copiapó y después trasladarnos en auto al campamento minero para vivir en situ lo que va a ser el partido entre Cobresal y nuestro querido Colo-Colo en el estadio El Cobre. Quizás uno de los estadios más complicados para viajar y para llegar para el hincha Colo-Colo. Así que esta vez voy a estar solo pero obviamente van a tener el vlog acá, así que sígueme en esta travesía. Estamos en el aeropuerto nacional de acá de Santiago porque tenemos vuelo a las 9.58. Ese nos va a llevar rumbo a la ciudad de Copiapó y nos vamos a ir en auto a hacer campamento como ya lo mencionamos. Bastante tranquilo, mucho hincha Colo-Colino. Se vendieron cerca de la totalidad, no cerca, la totalidad de las entradas visitantes. Así que vamos a ver mucho hincha Colo-Colino en el norte de nuestro país. Obviamente lo está viviendo al más puro estilo de En la Cancha que juegues. Este día que nací, me hice hinchas de Colo-Colino. ¿Cómo están chicos de Instagram? Acabamos de aterrizar acá en Copiapó. Ahora tenemos que arrastrar un auto. Vamos a ver cómo nos va porque hay un invitado. No es un invitado pero ya es de la casa. Vamos a acercarnos a él. Ahí la soto, ¿ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás la gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el viaje? Tranquilo. ¿Está tranquilo? Cortito, bueno. ¿Estás relajado? Ahora vamos a hacerlo. Dos horas y media, vamos a ver, ¿no? Dos horas y media. Sí, se viene. Un bonito viaje. ¿Y manejas? Dale algo. Manejas, dale algo. Esta oportunidad manejas, dale algo. Como lo hemos dicho a lo largo de este vlog, básicamente llegar a El Salvador es muy complejo. De hecho, los buses salen en la noche y en la mañana y por ende el bus queda descartado. Así que la única opción es arrendar un auto y partir al norte. O hacia el campamento más que el norte, porque ya estamos acá. Pero este es el itinerario. Tenemos que arrendar un auto y ahí nos vamos rumbo al Estadio El Cobre. Estamos en ruta y en pleno desierto rumbo al Estadio El Cobre. No sé si voy a escuchar mucho por el viento, pero ya vamos en ruta. ¿Qué pasa ahí a los otros? No, pues si ya eres parte del viaje, man. Estamos acá. Espérate, me decimos estoy sin ti. No, pero aquí le hago lo... ¿Cómo estás? Ahora sí. Mira, amiguitos del colo. ¿Tengo bien? Estamos listos para comer. Estamos en una parte que se llama Casino de Cobresal. Acá las divisiones inferiores de Cobresal vienen a comer parte de la institución también. Y obviamente la gente que quiere venir a comer lo puede hacer. Pero este es el Casino de Cobresal y así que vamos a... Carnecita al horno. Vamos a llenar el estanque y nos vamos a ir al Estadio para cubrir este interesante parque. Así que nos vemos. No sé si se escucha mucho, pero desde ya, de la cercanía, escuchamos la música del Estadio. ¿Qué te pareció la comida de Vilasoto? Vale. No, yo la voy a preguntar al de verdad. Cocinero, venga para acá. Nota la comida. Del 1 al 7 es un 4 y medio. Pero considerando que estaba acá en El Salvador, una ciudad difícil y todo, se llevó un 5-5. No, le subió, le subió a 5-5. No, considerando a... Si se miras donde estaba, ya... Ya. Ahora nos vamos al Estadio, así que no te lo pierdas. Llegó un Uber. Llegó un Uber. Llegó un Uber. Pedimos un Uber acá. Sí. Llegamos. Y yo siempre digo que la mejor parte de esto es entrar y ver la cancha. En la cancha que juegue, sacándole algo, ya estamos en el Estadio El Cobre del Salvador. Pero ahí estamos, ya estamos instalados. Estamos haciendo esta... esta previa. Así que, vamos los albos, vamos por ahí. Mirá, ahí está. Estamos grabando, a ver si queda un poquito. Desde Quillota, saludos desde Antofa, Grande Colo-Colo. Y papá está ahí en el campamento porque trabaja allá muy bien. Saludos para Bayron, vamos Colo-Colo. Mirá, ahí está. Ahí sí. Estas son las... salas de prensa, las cabinas para la transmisión. Estamos en una de las casetas, es por eso que hay un poquito más bajo. Difícil comienzo de Colo-Colo que por ahora todavía no tiene ninguna llegada de peligro. En cambio, Cobresal ya convirtió en 1-0 y por ahora vamos a derrumbir. Partido finalizado y Colo-Colo es goleado por Cobresal. Vamos caminando hacia el sector de prensa y lamentablemente Colo-Colo pierde acá en el norte. Derrota dura, muy dura y que vamos a pasar a escuchar por parte de Gustavo Quintero hacer algunas palabras. Sí, es preocupante porque como tejente no pensaba que después de estos tres partidos que jugamos que habíamos preparado bastante volvamos a cometer estos errores infantiles. Así que tenemos menos tiempo, llega el momento donde el equipo tiene que rendir al máximo y esperemos conseguirlo, ¿no? porque yo creo que cuando vos tenés ya 10 fechas, 15 fechas de campeonato el equipo llega a su máximo nivel. Si no conseguís su máximo nivel ahí es difícil mejorarlo después. Pero de todas maneras seguiremos trabajando, pensaremos en este partido amistoso para utilizarlo para mejorar. El que viene contra el gol de Santa Fe que es el fin de semana y después el de Guachipato previo a la Copa de Guadalajara. y se hizo una ventaja rápida y con eso también es difícil después ya poder si bien el segundo tiempo Colo Colo intentó también tuvimos algunas contras que no pudieron haber hecho más daño. estamos acá en el césped del estadio El Cobre y en ese arco justamente hizo el gol Damián Pizarro quizás lo más destacado de Colo Colo en su visita al norte del país. Acá lo viviste en la cancha que juegues nos vemos en una próxima edición porque ahora vamos a estar constantemente en cada partido de Colo Colo acá en Dale Alba. Chau chau. Chau chau.